En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Fueron identificados dos de las tres personas fallecidas el pasado miércoles en un enfrentamiento en el municipio de Chinicuila. Uno de ellos era oriundo de Cualcomán, informó el secretario de Seguridad Pública, Alberto Reyes Vaca. Habían dos identificados, no recuerdo los nombres, pero había dos identificados, me parece que uno era de Cualcomán, otro de ahí, lugar próximo, pero la gente de ahí de Chinicuila no los identificaba. El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Alberto Reyes Vaca, dijo que la policía estatal sigue apoyando al ejército en tareas sociales como en la zona de Tierra Caliente. Bueno, nosotros tenemos, la parte más importante es el trabajo que realizamos de carácter social con los arrepentos de labor cerca que tiene el ejército, esa es nuestra parte más importante. Reiteró que la situación de violencia que prevalece en Chinicuila tiene su origen al narcotráfico. Me parece que ahí es un caso específico de narcotráfico, ahí es un poquito complejo, pero es de narcotráfico, ya comentamos que está el estado de Colima, el estado de Jalisco, con los grupos que ustedes saben que existen. Reyes Vaca aseguró que continúan las labores de apoyo a la sociedad en esa región que vive en momentos de tensión. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Cuasar TV.